Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video, en esta ocasión les traigo las soluciones, les voy a decir que es el video de hoy de Saniolo Es una carta que vale 55 mil en Xbox, 49 mil en play, no tiene stats muy destacadas, tiene 3 de skills, 3 de piede débil, alto en ataque, medio en defensa, zurdo En el stats está bien porque el ritmo es 86-88, el tiro irregular, tiene 88 de potencia de tiro, 84 finalizamiento y 89 de posicionamiento Pero los long shots que es lo importante en un MCO, están algo bajos con 80, luego el pase, está bien en 95 pase corto y 84 pase largo Es un pase bueno realmente, visión 94 está muy bien el tema del pase, dribbling también bastante bien, pero como tiene 3 de skills, no sé que también se siente en game Defensa prácticamente no defiende, bueno 55 aceptable pero no sirve para usarlo de MC, fuerza 91 es importante, estamina 80 y agresión 83 Aunque corrijo un poco, puedo usar MC por la fuerza pero tampoco me parece que sea su posición No me parece una carta para mí que yo recomendaría, es barato sí pero no me convenza a mí Propenso a lesiones, elegante y regateador veloz Y pues vamos a las dos plantillas, esta primera plantilla vale 23.250 en Xbox y 21.400 en Play Vamos a ver los precios de las cartas, en portería Sirigu, Sirigu tiene un precio de 750 monedas Vamos a pasar al lateral por derecha que es Dumfries, 1000 monedas Luego a Servi, 1000 monedas también está Servi Zapata, 850 monedas Morata, 850 monedas Ambos los precios que estoy diciendo son en ambas consolas Play y Xbox Están siendo los mismos de momento Arthur, 1400 en Xbox, 1200 en Play Luego tenemos a Eriksen Eriksen, 750 monedas en ambas consolas Evkitarian, 1800 monedas en Xbox, 1700 en Play Berardi, 1800 en Xbox, 1600 en Play Giovanni Simeone, en su carta Yves Ojito a su carta, 284 12.000 monedas en Xbox, 11.500 en Play Y por último Robin Gossens, 950 monedas en ambas consolas Esta sería toda la solución de la primera plantilla Como ven nos ocupa cambios de posición y dealtad en ninguna de las dos plantillas para que no batallen Esta sería la segunda un poco más cara 31.950 en Xbox 27.450 en Play Los precios serían los siguientes En portería tenemos a Zenho 1.600 en Xbox, 1.300 en Play Luego tenemos a Trippier Trippier, 3.000 monedas en ambas consolas Pique, 3.200 en Xbox, 2.700 en Play Felipe, 3.000 en Xbox, 2.700 en Play Acervi, 1.000 monedas en ambas consolas Savage, 3.200 en Xbox, 2.700 en Play Fernando, 3.700 en Xbox, 3.100 en Play Canales, 1.400 en Xbox, 1.100 en Play Griezmann, 6.700 en Xbox, 5.900 en Play Joao Félix, 950 en Xbox, 850 en Play Y por último Yago Aspas, 3.700 en Xbox, 3.000 en Play Y con esto compartiremos el SBC gente Así que dejen su like, comentenos que estén presentando más videos No olviden de Twitter que está en la descripción junto a mi Twitch y a mi Instagram Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!